CSI de Zamba Justicia a la tica Otra vez no hay café Mira el video de la Britney Que gorda Y ves esto que tengo aquí Es un disparo que recibí salvando A una pobre anciana Ay Titi, y puedo tocarlo Jefe, jefe Esta mañana apareció otra victima del asesino peluche Mira, aquí están las fotos Asesino peluche ¿Y por qué ese apodo tan feo Titi? Ese maldito deja siempre un oso de peluche A las personas que mata Más y más víctimas se sumaban Al asesino peluche No pude dormir esa noche Porque mi televisión sintonizó la señal Del canal porno Al siguiente día, otra víctima del asesino peluche Apareció en la calle Desde el lugar del asesinato estoy con la esposa de la víctima Que nos revela sus sentimientos ¿Cómo se siente? Un soma a las lágrimas de la viuda Con permiso CSI de Zampa Ese fue asesinado con una sierra eléctrica Mi primera vez en un homicidio Este oso de peluche está raro Jefe, jefe Pero, pero ese peluque usted ve ahí No se recita peluche, ¿ah? Ver las evidencias me dio la luz Sabía la identidad del asesino peluche Todo este tiempo viviendo a la par mía ¡Qué estúpido fui! Mi sobrina adolescente Con esa cara de inocente Hola, tío Cindy, te traje un peluche Ay, gracias, tío ¡Qué lindo! Picó la carnada Era todo lo que necesitaba Para estar completamente seguro que era ella Una vasta colección de peluches Todo encajaba Cindy, temo que vas a tener que acompañarme A dar unas declaraciones ¿A qué vamos a jugar, tío? Al ladrón y al policía Querida sobrina Caso cerrado